Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 18 de septiembre, episodio número 182, titulado ¿A qué esperas? ¡Sintonía y comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? El segundo día de la semana es martes. ¿Qué tal ha comenzado esa semana? Da igual si comenzó bien o mal, porque hoy es un nuevo día. Hoy es una oportunidad de empezar de nuevo así que mucho ánimo en este martes. Hoy he titulado el episodio ¿A qué esperas? Y lo he titulado así porque hoy, ahora, este instante es único. ¿Cuánto tiempo llevas dando vueltas y demorando esa idea o ese plan que tanto te apetece realizar? ¿A qué esperas? En la vida, la gran mayoría o quizás todos sustituimos fantásticos planes e ideas que nos apasionan por otras que no nos aportan absolutamente nada y nos diluyen en nuestra vida como el azúcar lo hace en un café. Y me pregunto por qué nos cuesta tanto hacer algo que nos gusta de verdad, algo que nos apasiona. Seguro que hay muchos motivos y después de reflexionar sobre ello te voy a enumerar algunos de los que quizás pueda ser el tuyo o con el que te sientas más identificado. ¿No te consideras merecedor? ¿Crees que no puedes? ¿Te parece tan bonito que consideras que es imposible que forme parte de tu vida? O quizás piensas que supone demasiado esfuerzo, gasto, renuncias o riesgos. ¿Imaginas que eso está hecho para otros? No sé si alguno de estos puede ser tus motivos. Quizás, quizás tienes otra causa que no he dicho. Da igual, coge esa misma que tienes ahora en la mente. ¿Y sabes qué? Sí puedes. Si puedes imaginarlo y soñarlo, puedes lograrlo. Puedes hacerlo. Puedes tenerlo. Y por supuesto, puedes vivirlo. ¡Claro que sí! ¿A qué esperas? Ve a por ello ahora. Hazlo ahora. Que no sabes cómo conseguirlo. Pero, tranquilidad, según vayas dando pasos en el camino, irá apareciendo lo necesario para dar el siguiente paso. La vida funciona así. No se trata de tener todos los elementos para emprender el camino antes de comenzar, pues aún no lo has empezado a recorrer. Pero según vas por ese camino, hacia esa idea, hacia ese plan, ese proyecto, ese sueño, la vida entiende que tiene que facilitarte los elementos necesarios a cada paso. Y a veces puede que un elemento sea una dificultad o una gran dificultad que no esperábamos. Pero si apareció en el camino es porque es un aprendizaje necesario que vas a necesitar más adelante en ese sueño, ese camino que has emprendido. Así que te animo a que no esperes más. A que vayas a por ello. A que vivas eso que te apasiona. A que sientes que está dentro de ti. Esa música que suena de algo que quieres hacer, que quieres conseguir, que te hace feliz. Hazlo. Ve a por ello. Por supuesto que puedes. Y por supuesto que te mereces que eso que te apasiona forme parte de tu vida. Bueno, pues aquí finalizo el episodio de hoy. Un día más. Te recuerdo mi página web, como siempre, alvaroroa.es, donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Te agradezco todas tus valoraciones, bien sean en iTunes, en Ebox, en YouTube. Que te suscribas, que compartas, que hables a más personas de energía positiva, porque ya sabes qué es lo que hace que sigamos creciendo cada día. Nos encontramos mañana miércoles. Será con una historia, un cuento, una leyenda que nos hará soñar, pensar, reflexionar. Y será a partir de las 7 de la mañana. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz martes! ¡Suscríbete!